El comando del Departamento de Policía Caldas se permite aclarar a la opinión pública que los hechos que rodean la situación que tuvo lugar el día de ayer, 14 de noviembre, siendo aproximadamente las 8 y 40 de las noches en el municipio de Manzanares, Caldas, durante un procedimiento policial en el cual resultaron lesionados dos uniformados y un ciudadano son materia de investigación. Por tal motivo podemos decir que los uniformados fueron informados de una riña al interior de un establecimiento público. De inmediato se desplazaron a atender el requerimiento ciudadano y al llegar al lugar tratan de utilizar la mediación policial a fin de cesar dicho conflicto, pero como respuesta se obtuvo agresiones por quienes concurrían. Durante el ataque a los policías, varios ciudadanos se abalanzaron sobre su humanidad Uno de los uniformados fue agredido con arma cortopunzante, afectando su chaleco balístico. Al notar las lesiones ocasionadas y al ver superados por los ciudadanos, uno de los patrulleros, para defender su vida e integridad, acciona su arma de fuego de dotación, propinándole a su agresor una herida en las extremidades inferiores. Es importante resaltar que el ciudadano y los uniformados lesionados fueron trasladados al centro asistencial para atención médica. Hasta el lugar llegó una comisión interdisciplinaria con el fin de atender e iniciar la indagación preliminar a fin de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desenvolvió este motivo de policía. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso institucional de facilitar las investigaciones, permitiendo que impere la justicia y reafirmando que la Policía Nacional, como institución garante de la protección de los derechos humanos, está comprometida para que las actuaciones de sus integrantes estén enmarcadas dentro de la legalidad. Gracias.